Hola, buenas tardes a todos. Como muchos de ustedes me conocen, soy el doctor José Carlos Lodo, un comatólogo infantil que he estado trabajando tantos años en el materno infantil de Las Palmas y que, bueno, mi propósito durante todos estos años ha sido luchar por que los niños tengan unas condiciones adecuadas a nivel hospitalario, ¿no? Con la famosa lucha por la torre infantil. Bueno, pues se supone, ya les comento, que la fase 2 de la torre infantil, según me han dicho, puede empezar en mayo de este año porque ya se terminaría la fase 1, que es la mudanza del servicio de mantenimiento y en la zona donde estaba el servicio de mantenimiento antes, que ya se desalojará, ahí es donde se va a construir la nueva torre. Y ojalá sea en mayo, porque, como todos sabemos, el 13 de mayo de 1986 fue cuando salió a la luz la Carta Europea de Derechos del Niño Hospitalizado. Por eso el 13 de mayo es el día mundial del niño hospitalizado. El 13 de mayo cae el lunes y, bueno, podíamos hacer algo el 12, que es domingo, y concentrarnos todos ahí para pedir, fundamentalmente, por que las obras de la torre infantil vayan para adelante y también para que la unidad actual se renueve, como ya dije en otros vídeos anteriores, gracias a las donaciones establecidas sobre todo por el director de cine Paco Arango, que nos dejó 250.000 euros para poder renovarla. Nuestros niños se merecen las mejores condiciones hospitalarias y sabemos que esa torre va a tardar dos años o más, no lo sé. El servicio de mantenimiento ha tardado casi siete meses, imagínense, una torre infantil de nuevo, ¿no? Entonces, mientras tanto se puede renovar la unidad actual, porque dinero hay con esta donación. Repito, él nos donó 250.000 euros. Esperemos que después, cuando llegue mayo, me dé cuenta de que, bueno, de que todo esto se utilizó, se utilizó el dinero y que la torre infantil vaya para adelante, ¿no? Pero me gustaría hacer esa petición a toda la ciudadanía, a todas las mamás, a todos los niños, para concentrarnos ahí el 12 de mayo y pedir para que toda la marcha de la torre infantil pues sea lo más rápida posible, sea con celeridad y un poco por celebrar el Día Mundial del Niño Hospitalizado. Muchísimas gracias. Gracias.